de la Comisión de Ciencia, nos explicarán el contenido de la ley de ingresos y también analizaremos el paquete de presupuesto que está por discutirse en la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. La construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios ha sido determinante para avanzar en las propuestas y reformas que permitan la recuperación de la paz y la tranquilidad de la población. Con las adecuaciones hechas a la propuesta para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública hasta el 2028, se otorgaron facultades al Congreso para exigir una rendición de cuentas, pero sobre todo la creación de un fondo para apoyar a las policías locales, estatales y municipales. Con el inicio de la discusión del paquete presupuestal para el año próximo en el Congreso, se deberán establecer los recursos necesarios para que la seguridad pública en cada entidad federativa pueda hacer frente a esta problemática que lacera a toda la sociedad. Además, ambas cámaras deberán redoblar esfuerzos para avanzar en los temas legislativos prioritarios en materia laboral, de salud y la propuesta en materia electoral que se espera sea discutida en este periodo ordinario de sesiones. Temas de gran relevancia que desde esta tribuna pondremos bajo la lupa. Vamos a ver qué se discutió esta semana en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados, con mayoría calificada, se aprobó el dictamen a la Minuta de Reforma Constitucional sobre Guardia Nacional. El presidente de la Comisión Dictaminadora de Puntos Constitucionales afirmó. El nivel de esas estructuras de policía civil, en este momento creo que no podría, y lo creemos muchísimos en este país, enfrentar a una fuerza enemiga de criminalidad organizada que tiene una capacidad terrible de fuego, de desplazamiento, de agresión, de corrupción. Eso solamente puede confrontar hoy las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Nacional y de eso se trata fundamentalmente. Se escucharon en el Pleno los pronunciamientos a favor. Por eso hubieron modificaciones, por eso el dictamen que nosotros habíamos aprobado como Cámara de Origen sufrió modificaciones, se perfeccionó con esas ideas. Nuestro grupo parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de este dictamen. Este proyecto revitaliza el espíritu democrático y de construcción de acuerdos que debe imperar en esta Cámara y que México tanto necesita. Los argumentos en contra también resonaron en San Lázaro. El PAN sostiene, eso sí, que ese despliegue que llevan a cabo las Fuerzas Armadas se haga con estricto apego a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país, tal y como ambos órdenes normativos han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, se aprobó el dictamen que extiende la presencia del Ejército y Fuerzas Armadas hasta el 2028. El proyecto fue turnado a los 32 congresos locales. Durante una sesión previa, la del 11 de octubre, la Cámara Baja también aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito respecto del destino de recursos que permanecen en instituciones bancarias y su destino hacia las labores de seguridad pública. La iniciativa presentada por integrantes de Morena se consideró de urgente resolución, por lo que se dispensaron los trámites y se sometió a discusión y votación. Se envió al Senado para su trámite legislativo. Mientras tanto, en el Senado de la República, se rindió un solemne homenaje tras el fallecimiento del senador Faustino López y su esposa en un accidente automovilístico. Hoy esta Asamblea está de luto por la ausencia de uno de los suyos, Faustino López Vargas. Desde las cámaras, Claudia Ibet García. Le presento la primera parte de la entrevista que realizó mi compañero Víctor Sánchez Baños al senador Ernesto Pérez Astora, quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre la Ley de Ingresos a discutirse en Cámara de Diputados. Las finanzas públicas del país necesitan una inyección importante de recursos y sobre todo por la vía fiscal. En este proceso nos encontramos alrededor de dos presupuestos, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de ingresos, mismo que va a ser discutido en los próximos días. Y de ello vamos a platicar con el senador Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Bueno, yo quiero iniciar diciendo, platicando un poco al público, que en el mes de abril el presidente de la República presenta como unos primeros indicadores del presupuesto anterior y del año pasado y cómo va la tendencia del, vamos a decir, del 2022. 2022, posteriormente la Secretaría de Hacienda los toma y hace su proyección a partir de junio del 2022. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día las gentes quisieran proyectar a partir de octubre. Hemos visto un cambio muy grande con todo lo que es los indicadores económicos y en muchas ocasiones la gente se confunde y dice, bueno, ¿por qué estás hablando de que el próximo año, según la tendencia, va a haber una inflación del 3.6? ¿Y por qué vamos a crecer tanto cuando la cuestión económica, las tasas de interés? El Banco de México ha tenido que reaccionar precisamente con toda esta dinámica que tiene la Fed, que nos genera una referencia en donde, bueno, pues ahorita ya traemos una tasa de referencia del Banco de México de 9.15. Entonces, los criterios se proyectan en junio y eso es precisamente lo que presenta como paquete económico la Secretaría de Hacienda y es ahorita en donde nosotros está precisamente la discusión de todo lo que es la ley de ingresos, de derechos y lo que es el presupuesto de la Federación que está inicialmente en Cámara de Diputados. Nosotros lo recibimos el día 8 de octubre, lo vamos a recibir el día 20 de octubre y lo tendríamos que estar liberando el 31 de octubre. Entonces, los criterios, yo quise hacer un marco porque en muchas ocasiones la gente pregunta, dice, bueno, ¿por qué está desfasado, desactualizado? Y es precisamente porque la base de proyección económica que utiliza precisamente o más bien dicta Banco de México y sobre eso proyecta precisamente la Secretaría de Hacienda. Entonces, las proyecciones en junio eran mejores. Hoy, pues el mundo, la guerra continúa, la carestía de los productos, las presiones geopolíticas, el desequilibrio de todo lo que son los contenedores que están concentrados en muchos países, se han incrementado 10 veces todo lo que son las tarifas de embarques y todo eso lo único que nos ha repercutido ha sido en una inflación muy fuerte, muy importante. Decirles que el presidente de la República ha presentado un proyecto de paquete económico en conjunto con la Secretaría de Hacienda, muy realista, lógicamente los niveles de proyecciones, probablemente de tasa de interés, pues eso lo tendrá que ir planteando ya directamente Banco de México, pero hay margen, nosotros lo vemos como con un margen de maniobra, en donde realmente, bueno, pues hoy en día quiero decirles que el paquete económico en gran medida está por un lado en la parte de los ingresos, pues viendo que los ingresos tributarios están creciendo, los ingresos petroleros de la misma forma están creciendo y que por otro lado en la parte de ingresos, pues como lo dice el presidente, primero los pobres, se ha incrementado, ya hablamos del 70% de las familias en México tienen cuando menos un programa social, se están incrementando, inclusive ya para adultos mayores en el 2024 se está proyectando que se tenga un ingreso de 6 mil pesos por adulto mayor. Entonces, nosotros vemos el paquete como muy confiable y yo veo una expectativa económica a futuro muy buena. Bueno, yo quiero decirles hoy en día que nosotros tenemos, en lo que son los ingresos fiscales, tuvimos una gran oportunidad debido a que el barril de petróleo fue proyectado cerca de los 69 dólares, traemos creo que 96 en promedio, ha habido un diferencial de cerca de 380 mil millones de pesos que ha, junto con el IEPS, ha logrado precisamente absorber este impacto en donde el gobierno federal ha dado un subsidio a las gasolinas y eso es precisamente para tratar como país de dar precisamente las bases para que toda la parte logística no se encarezca y no incrementen más los precios. Tenemos una dinámica positiva, lo vemos que el país está con dificultades por la parte del crecimiento a nivel general, por el encarecimiento de todos los productos, pero bueno, pues celebramos que día con día se están tomando acciones. Yo quiero decirles que todos los estados a nivel, los 32 estados de la República han recibido el 100% de sus participaciones y adicional, como un excedente que generó precisamente la Federación por los ingresos petroleros, se repartieron más de 40 mil millones de pesos extras a todos los estados. Entonces, creo que el gobierno ha cumplido con, pues ahora sí que con toda la parte de la responsabilidad de las transferencias de ingresos a los estados y eso ha generado, pues de alguna forma, estabilidad. Si bien los criterios de política económica establecen algunas metas, es importante que se vayan realizando algunos cambios conforme se va desarrollando el uso del presupuesto de ingresos fundamentalmente. Muchos estados y municipios necesitan más dinero y ese dinero debe ser canalizado desde el Congreso de la Unión con el fin de beneficiar a un mayor número de mexicanos. Los mexicanos estamos pendientes cómo se va a destinar el presupuesto de ingresos y sobre todo, cómo vamos a lograr esas metas mediante los ingresos del país. Y hacemos contacto vía Zoom con el diputado Erasmo González, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para hablar sobre el contenido de la ley de ingresos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás, diputado? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes y a tu amable auditorio. Bueno, pues está discutiéndose el paquete económico. Ahora, en estos días, es el paquete de la parte de ingresos y una vez que se apruebe, pasamos a la ley de ingresos que, bueno, es de las partes más relevantes del tema legislativo en la Cámara de Diputados. Platíquenos, a grandes rasgos, de qué se trata este presupuesto, qué áreas están beneficiando y cuáles han sido los highlights de esta discusión. Pues mira, nosotros recibimos el día 8 de septiembre el paquete económico, como bien lo mencionas, y en la parte muy puntual del presupuesto de ingresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal 2023. Encontramos una propuesta de 8.3 billones de pesos, que es muy considerable, tomando en cuenta el crecimiento económico, los factores externos en nuestro país, que pueden beneficiar precisamente a poder encontrar en esta herramienta, que es el presupuesto, un anclaje al desarrollo económico del país. Por supuesto que se identifica con claridad la política social del gobierno federal con una considerable cantidad de recursos de 600 mil millones de pesos que se basan en programas sociales como el que conocemos de la pensión al adulto mayor, que va en perspectiva a que el próximo 2024 llega a 6 mil pesos bimestrales por cada uno de los beneficiarios, pero otros programas como el de fertilizantes que apoyan específicamente al campo y también el reforzar la educación, la salud, el gasto federalizado también es una nota importante que llegan estos recursos de la Federación de Entidades Federativas y Municipios tienen un crecimiento del 10% y casi son 2.4 billones de pesos. En términos generales, llegaremos a esta discusión antes del 15 de noviembre y nos estamos preparando. Diputado, uno de los segmentos de los sectores que generan más derrama económica y desarrollo en el país es el ramo de la infraestructura. Vemos que hubo un incremento importante en este presupuesto. Sí, efectivamente, nosotros tenemos aproximadamente en este sentido un crecimiento de casi el 19% en comparación con el año pasado en términos reales, más de 800 mil millones de pesos. Vamos muy bien en ese sentido y lo seguiremos analizando. Diputado, algo más que quiera agregar. Nos quedan dos minutitos. ¿Qué ha sido otro de los segmentos donde se ha dado un aumento a este presupuesto? Bueno, evidentemente, reitero, tendremos que analizar el tema, por ejemplo, de fortalecer la seguridad pública, que con mucho sentido hace esta reforma que estamos discutiendo precisamente en estos momentos en la Cámara de Diputados y estaremos también atentos al presupuesto que se le verá asignar en el 2023, que es creciente y en ese sentido vamos a ser muy puntuales en fortalecer la paz y la tranquilidad en nuestro país. Bueno, además tenemos también elecciones este año y ya se acerca también el tema electoral del 2024, que bueno, influye mucho en el Congreso y también en el presupuesto. Sí, definitivamente tenemos la oportunidad de tener encuentros con los órganos con autonomía constitucional. Lo haremos, por supuesto, consolidando la vida democrática en nuestro país. Diputado, pues muchas gracias por darnos este espacio tan importante, esta discusión del Paquete Económico 2023 con la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tatiana Autoritorio. Seguiremos en contacto. Gracias. Ya está con nosotros nuestro especialista en temas de economía y finanzas, Alicia Salgado, para hablar sobre el paquete presupuestal, particularmente de la Ley de Ingresos, que está por discutirse en la Cámara de Diputados. Alicia, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Hay un gusto en saludar a todos los amigos de la audiencia. Digo, el presupuesto correspondiente a la Ley de Ingresos, esto es impuestos, aprovechamientos, etc., deberá quedar aprobado a más tardar en la Cámara de Diputados de este jueves en 8, el día 20 de octubre. Pero, justamente porque ha habido poca polémica en relación al paquete de ingresos, dado que no hubo miscelánea fiscal, o sea, no hubo modificaciones sustantivas, hoy por hoy lo que vamos a ver ya fue convocada a la Comisión de Hacienda y es muy probable que en esta misma semana quede aprobado el paquete y pase para su discusión y aprobación al Senado de la República. En el Senado debe quedar aprobado antes del 31 de este mes. Con esto se cumplen las fechas establecidas en la Ley de Responsabilidad Hacendaria y en el proceso legislativo de aprobación del presupuesto para que la Cámara, de acuerdo con la entrevista que acabas de realizar también, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública inicie la discusión completa del presupuesto y lo apruebe a más tardar el 15 de noviembre. Una vez que esto suceda, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación y comunicar a todas las dependencias cómo les fue aprobado el presupuesto y qué obligaciones pueden llegar a tener de aprovechamientos, derechos o recaudación, en este caso al SAT. Y finalmente, más o menos como para la primera semana de enero, en el Diario Oficial de la Federación también se publican los calendarios de ejecución del gasto público, incluyendo los momentos en que debe entregarse a estados y municipios las participaciones federales correspondientes o los fondos federalizados, como en este caso, y todavía en muchos, los fondos de salud o los fondos educativos. Recordemos que hay un proceso de recentralización de estos fondos, pero no todos los estados, incluyendo los morenistas, han cedido en su derecho de poder ejercer los recursos de salud o de educación. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa para ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias, Alicia. Aquí vamos a estarles informando sobre esta importantísima discusión. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque nuestro regreso estará con nosotros vía Zoom el diputado Jesús Roberto Briano, quien es secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con quien platicaremos sobre la Ley del Espacio Aéreo Mexicano. Si México aprueba esta iniciativa, se verán los resultados muy rápido en lo que es la economía espacial, porque la economía espacial, nuestro vecino que es Estados Unidos, es el referente número uno en eso, y México tiene bastante potencial, y creemos que si se empieza a legislar ya en lo que es la tecnología espacial, la economía espacial dará grandes beneficios y serán los más rápidos que se puedan notar en las arcas del gobierno. Diputado por Tamaulipas de Tampico, Ciudad Madero, Contador Público y Auditor, Erasmo González Robledo. Hoy tenemos como invitado, y que nos hable de los progresos, en la Cámara de Diputados, la aprobación de la Ley de Ingresos. Depende del ejercicio fiscal, el presupuesto de la nación, y es de interés general, así que escuchemos con atención. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras, ya nos acompaña vía Zoom el diputado de Morena, Jesús Roberto Briano, quien es secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con quien vamos a platicar sobre la Ley del Espacio Aéreo Mexicano y la importancia de legislar en materia de ciberseguridad. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas noches, diputado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Diputado, bueno, usted está presentando esta iniciativa para regular el espacio ultraterrestre. Platíquenos primero qué es el espacio ultraterrestre y de qué trata su iniciativa. Mira, el espacio ultraterrestre, para que lo entienda las personas, es sencillamente cuando ya la gravedad deja de afectar cualquier objeto y ya se libera en modo de ingravidez. En esa línea es cuando empieza el espacio ultraterrestre. México ya legisló actividades del espacio ultraterrestre en 1995 porque tenía la necesidad de poder poner en órbita el Morelos II y tuvieron que modificar la constitución para lograr ese objetivo y se puso una actividad del espacio ultraterrestre como la comunicación satelital para poder tener la armonía con los tratados internacionales y así tener la autorización para poderlo poner en órbita. Diputado, usted busca a través de esta iniciativa reconocer las actividades del espacio exterior que sean como prioritarias para el desarrollo nacional. Sí, mira, queremos hacer esto porque vemos que ya la tecnología espacial, la economía espacial, todas las actividades del espacio ultraterrestre ya son, en muchos países, son un beneficio económico, académico, de investigación y México tiene un capital humano, la verdad, muy valioso, tan valioso que muchos países, muchas empresas se los llevan y pues sus logros y su utilidad la hacen fuera del país. Lo que queremos hacer es que esos mexicanos regresen y los mexicanos que están estudiando materias espaciales se queden en México y que generen la propia tecnología y dejar de depender paulatinamente de terceros y crear la propia tecnología espacial y así México tenga una soberanía tecnológica y que pueda tener ya mayor seguridad nacional y que pueda contar con un avance y un desarrollo económico, un desarrollo social de investigación para que muchos estudiantes y investigadores no se vayan y se queden aquí en México. Diputado, aquí en este programa hemos hablado con varios legisladores sobre el tema, bueno, del retraso tecnológico que tiene nuestro país y que eso se ha derivado en altos costos en varios ramos, en importaciones, en temas de tecnología que tenemos que obtener de otros países. Es muy importante esta iniciativa, platíquenos en un minuto que nos queda de esta entrevista cuáles serían los beneficios para la población en caso de discutirse y aprobarse esta iniciativa. Mira, primeramente es un beneficio económico porque la tecnología espacial es exponencial. Si México aprueba esta iniciativa, se verán los resultados muy rápido en lo que es la economía espacial, porque la economía espacial, nuestro vecino que es Estados Unidos, es el referente número uno en eso y México tiene bastante potencial y creemos que si se empieza a legislar ya en lo que es la tecnología espacial, la economía espacial dará grandes beneficios y serán los más rápidos que se puedan notar en las arcas del gobierno, en impuestos, en derechos, en concesiones y aparte, volatilamente se desarrollarán sistemas educativos, materias nuevas, investigaciones nuevas que darán a México esa soberanía tecnológica que tanto necesitamos y no depender de terceros. Diputado, se habla de promover esta reforma para dar un marco constitucional al uso del espacio ultraterrestre de forma pacífica. ¿A qué nos referimos con de forma pacífica? Sí, mira, son los tratados internacionales que ya México ha firmado desde 1967 cualquier tratado internacional referente a lo que es el espacio se ha tomado la manera de que ningún país puede usar el espacio ultraterrestre para fines bélicos y eso México también lo aplaude bastante porque cualquier desarrollo espacial tiene que ser en beneficio de la humanidad más no en perjuicio de países o de alguna región en específico y México, como su constitución lo dicta, es que México es un país pacífico y que no necesitamos o no requerimos tecnología que dañe a otros países siendo que lo utilicemos para el beneficio de la población. Pues muy importante esta propuesta, diputado esperemos se discuta y se llegue a probar lo antes posible gracias por estar con nosotros aquí en este espacio desde las cámaras. Muchas gracias, Eradana y agradezco mucho el tiempo que nos diste. Se nos acabó el tiempo pero no dejen de vernos próximo jueves 11.30 de la noche en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el que hace el legislativo. Buenas noches.